Dicen que encuentras a tu pareja ideal cuando dejas de buscarla. Pues eso es exactamente lo que me pasó a mí. La verdad yo no sé mucho sobre la famosa ley de atracción y me parece un concepto bastante complejo que se puede malinterpretar fácilmente. Pero si una cosa me ha quedado clara por mi propia experiencia es que no atraemos aquello que deseamos, lo que atraemos es aquello que somos. A estas alturas me parece ya tan evidente. Cuando deseas mucho algo que no tienes, lo experimentas como una carencia. Sientes que te falta, que no tienes suficiente o que no eres suficiente. Y eso es exactamente lo que manifiestas. Con el dinero, con la salud, con el éxito personal o con las relaciones, cuanto más lo deseas, más sientes la carencia. Cuando nos sentimos faltos de amor, nos comportamos como personas carentes de amor. Es lógico. Cada una de nuestras células desprende esa falta de amor. Y en consecuencia, así son las personas que van apareciendo en nuestra vida. Bueno, que aparecen, o mejor dicho, que nos llaman la atención, porque así es como hemos programado nuestra mente inconscientemente. ¿Verdad que cuando estás pensando en comprarte un coche nuevo, por ejemplo, no paras de ver ese modelo por todas partes? Esto no es magia, es simplemente que has programado tu cerebro sin darte cuenta para registrar justamente ese modelo mientras que los demás te pasan desapercibidos. Pues cuando te sientes falto de amor, no paras de encontrarte por todas partes a personas que están como tú, y esas son las que resuenan contigo y se te acercan. En ese estado de carencia mutuo, lo más probable es que formemos relaciones dependientes, conflictivas, incluso tóxicas. Sufrimos mucho y cuando por fin nos separamos, nos sentimos todavía más heridos y faltos de amor y la siguiente relación que formamos es todavía más dolorosa. Y vamos pasando de una relación desastre en otra y pensamos, es que todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales. Si esto ocurre muchas veces, en algún momento empezamos a tener la sensación de que es culpa nuestra. Yo debo de ser una persona horrible si solamente atraigo este tipo de relaciones. ¿A ti también te ha pasado? Pues escúchame bien. No hay nada malo en ti. Solo hay un pequeño error de programación en tu mente y voy a explicarte cómo solucionarlo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínate a tu pareja ideal, con todo lujo de detalles. ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué carácter tiene? ¿Cómo se relaciona con otras personas? ¿Cómo son sus amigos? ¿Qué cosas le apasionan? ¿Qué hacen su tiempo libre? Todos los detalles que se te ocurren y que te parezcan importantes. Y escríbelos en un papel, porque así quedará más claro. Y atención que aquí viene el truco. ¿Estás preparado? Conviértete en esa persona. Deja de perder tu tiempo y tu energía buscando esas cualidades en otra persona y desarrollalas tú. Lo cierto es que ninguna persona en el mundo mundial podrá darte nunca el amor que no te das tú a ti mismo. Punto. No necesitas una pareja a tu lado. Te necesitas a ti. Todo ese amor enorme que tienes dentro de tu corazón y que te mueres de ganas de entregárselo a alguien, dátelo a ti. ¿A quién mejor? Dentro de ti hay una personita muy tierna que solo quiere que le prestes un poquito de atención y que estés con ella, mientras tú estás por allí, corriendo de un lado para otro, buscando a esa persona especial. Tú eres esa persona especial. No te abandones. Cada vez que nos abandonamos, que nos insultamos y que nos negamos amor a nosotros mismos, nos estamos diciendo que no somos dignos de amor. E inconscientemente buscaremos una y otra vez experiencias en nuestra vida que confirmen nuestros peores temores. Si tú te insultas cada vez que te miras al espejo, igual que hacía yo hace algunos años, ¿cómo esperas que venga alguien a decirte lo maravilloso que eres? Es posible que incluso te llegues a cruzar con un alma luminosa que tenga la capacidad de ver tu esencia preciosa detrás de toda esa capa de porquería que tú te has echado encima. Y a lo mejor hasta te lo dice. Pero, ¿le creerás? Probablemente no le tomarás en serio y seguirá su camino. Fíjate, esa persona ideal que has descrito, ¿por qué tipo de persona crees que se sentiría atraída? Pues con alguien con cualidades similares, ¿verdad que sí? Conviértete en esa persona y deja de buscar fuera. Además, fíjate que esto es fantástico porque ya no dependes de la suerte o del destino para conocer a esa persona. Todo depende de ti, todo está en tus manos porque tú tienes el poder de evolucionar y de convertirte en esa persona. Según mi experiencia, a medida que te vas convirtiendo en esa persona, te enamoras literalmente de ti mismo y dejas de obsesionarte buscando una pareja que te dé todas esas cosas porque ya las tienes en ti. Entonces, empieza a crear una relación contigo mismo. Háblate, obsérvate como desde fuera, como si te desdoblaras. Esto es muy divertido. Obsérvate como si miraras a un desconocido y tómate el tiempo de conocerte sin prejuicios desde cero. Llévate a sitios bonitos, hazte regalos, pasa tiempo contigo mismo, mímate y dite todas las cosas bonitas que ves en ti. Enamórate. Yo recuerdo que cuando empecé a tener esta sensación de enamorarme de mí misma, fue una experiencia extrañamente parecida a cuando te enamoras y empiezas a salir con alguien. Solo que en este caso, estaba yo sola. Pues justamente en esa época fue cuando conocí al que ahora es mi pareja. Conectamos enseguida, pero yo estaba muy ocupada construyendo una relación conmigo misma. Por primera vez en mi vida y habiendo cumplido ya los 30, me sentía feliz estando sola y no tenía ninguna intención de volver a emparejarme. Pues pasó un año hasta que por fin estuve preparada para construir una relación de pareja con él. Sinceramente, amigos, yo no sé si la ley de atracción funciona o no. No sé si podemos atraer a una persona a nuestra vida con ciertos hábitos o rituales. Lo que sí que sé, sin ningún tipo de dudas, es que ninguna relación funcionará si no tienes primero una buena relación contigo mismo. Si hay por ahí una persona destinada a ser tu pareja ideal, la reconocerás cuando estés en un estado de amor contigo mismo. Por favor, llenadme los comentarios de historias de amor. Quiero leer vuestras historias y me encantaría saber si vosotros también os pegasteis ese encontronazo con el amor justo cuando menos lo buscabais. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, puedes suscribirte al canal, darle a like y yo te mando un abrazo muy fuerte y recuerda, el foco en lo importante y a disfrutar. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!